Era un partido controlado, donde iba a terminar uno a uno seguro y bueno, ellos intentan tirar un centro y entra la pelota en el ángulo, así que no lo podemos creer. Pero bueno, sabemos que estamos en un momento difícil donde ahora tenemos que pensar en la pretemporada, en tratar de hacer una muy buena pretemporada para sacar a esto adelante. Los responsables somos nosotros, más que nada, porque los que salimos de la cancha somos nosotros. Creo que arrancamos muy mal el torneo y después nos costó muchísimo. Una vez que quisimos arrancar, nos costó muchísimo. Fue que el empate hubiese sido quizás mucho más justo y si me apuraron el primer tiempo, hicimos mejor las cosas que ellos. Pero bueno, esto es lo que está sucediendo. Creo que el equipo iba todo hasta el final, tuvimos que entregar hasta el final, mandamos a la gente a poder empatar el partido para cambiar la cabeza un poco también, pero hubo cosas muy positivas, mucho más que ya que el otro día que jugamos de local. Es decir, las cosas van queriendo, pero bueno, al no ayudarte el resultado visitante, es una pena, pero hay cosas positivas, pero tenemos que laburar mucho de lo que dije de entrada y no escapa la excepción. Hace 20 días que estamos y tratamos de dar vuelta algunas cosas, algunas cosas están saliendo bien, otras hay que laburar mucho. Hoy hubo un equipo que faltando 10 minutos entregó todo lo que tenía, lo podíamos haber empatado, podíamos haberlo perdido 3 a 1 también. Pero esas son cosas que a mí me gustan, en el sentido de que dio todo lo que tenía, arriesgando, jugando mano a mano, haciendo línea de 3. Y bueno, eso es lo que quiero, la mentalidad de que ya de visitante empiece a cambiar un poco esta costumbre de perder, a mí no me cae nada bien.